¿Cómo era la imagen que tenías de Eurovisión antes de todo este proceso y si ha cambiado en este tiempo? Pues no teníamos ninguna imagen y ahora tenemos la imagen que tenemos, que es la de una hermandad super grande con la que estamos pasando unos días geniales por diferentes ciudades de Europa y la verdad es que estamos muy contentos ya tres semanas de ir a Lisboa. Y nos estamos sintiendo súper, súper arropados y muy bien, la verdad. Chicos, quedan menos de dos semanas para que comiencen los ensayos. ¿Cómo os encontráis? ¿Tenéis nervios? ¿Qué sentís? ¿Tenéis presión? No, la verdad es que no tenemos presión. Sí que tenemos responsabilidad porque al final estamos representando un país, pero presión no. Presión no es la palabra y tenemos más adrenalina y motivación. Yo quería preguntaros, la experiencia de Eurovisión es tremenda, pero ¿os sentís que os estáis perdiendo a hacer cosas por estar haciendo Eurovisión como están haciendo Miriam, el resto de vuestros compañeros? No, no, no. No, porque al final no tenemos prisa, o sea, esto que están haciendo Miriam, por ejemplo, acaba de sacar un single, que por cierto es muy guay, y ya lo haremos nosotros, no hay prisa para sacar. O sea, quien lo saque antes no significa que vale, esto ya no, o sea, no tiene por qué es. Además, o sea, creo que no estamos perdiendo el tiempo, ya está trabajando, yo he hecho un montón de maquetas, estoy armando cosas para otra gente, las estoy armando para mí, o sea, no sé, creo que estoy trabajando bastante aunque no se vea. Y aparte también estamos haciendo Eurovisión, que nos va a servir de muchísimo en nuestra vida. O sea, que estamos haciendo un máster. Claro, para coger tablas a la hora de entrevistas, sí, claro, entonces, sí. ¿Cómo llevan los ensayos? ¿Los ensayos que estáis haciendo de la puesta en escena, lo que estáis elaborando, no sé si en Madrid o en Barcelona? Bueno, empezamos ya los ensayos finales dentro de poquísimo, de unos días, y la verdad es que, bueno, lo estamos haciendo juntamente con la gente de Jermusic Universal, y la verdad es que estamos súper contentos de lo que está saliendo y de lo que nos han dejado hacer. ¿Vais a estar solo en el escenario o vais a utilizar hasta los seis? No podemos hablar sobre eso, pero ya lo veréis. Lo he intentado. En la Academia pedisteis ir juntos a Eurovisión. En algún momento, claro, en algún momento os habéis arrepentido y os hubiera gustado, no sé, otra combinación. Ay, perdona, perdona, dice que con la coña se me ha ido. Nos ha mandado esta pregunta, que si os habéis arrepentido en alguna ocasión de haber pedido ir juntos a Eurovisión. No, no, que va, o sea, damos las gracias de estar yendo juntos a Eurovisión. Claro, porque es que encima, o sea, si hubiésemos ido solos, hubiese, o sea, estaría, a ver, horrible tampoco, obviamente también estaríamos haciendo una... Hubiese sido otro tipo de aprendizaje. Claro, otro tipo de aprendizaje, pero es verdad que al tener a Alfredo al lado y al tener a una persona que está viviendo exactamente lo mismo que tú y es como que nos comprendemos, o sea, nos entendemos a la perfección. Y si un día él está cansado, otro día estoy yo cansado, es como, joder, le entiendo, ¿sabes? Porque encima venimos del mismo sitio que es Operación Triunfo, tenemos la misma, no sé, nos entendemos súper bien. Chicos, muchísima suerte y muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.